Esta semana se celebró en Chongqing la decimosexta semana Chongqing-Taiwán. Durante la ceremonia de apertura se firmaron nueve proyectos clave de cooperación económica y comercial entre ambos lados del estrecho de Taiwán, con un valor de inversión total superior a los 1.600 millones de dólares. Los proyectos abarcan sectores como las energías nuevas, los servicios empresariales y los nuevos materiales. La Semana Chongqing-Taiwán incluyó 18 actividades centradas en la cooperación económica, los intercambios culturales, las interacciones entre jóvenes y otros ámbitos, atrayendo a más de 800 invitados de ambos lados del estrecho de Taiwán. Considero que eventos como la Semana Chongqing-Taiwán reúnen a talentos de ambos lados del estrecho en una misma plataforma, lo que facilita una comunicación directa y una mejor comprensión de las necesidades mutuas. Pienso que esta es la forma más efectiva de lograrlo. Esta semana, de manera paralela, se realizó en Chongqing y ciudades de Sichuan la visita de medios de las dos ciudades hermanas a través del Estrecho 2024. Periodistas de ambos lados del estrecho de Taiwán recorrieron los distritos de Liangjiang y Bishan en Chongqing, además de varias ciudades de la provincia de Sichuan. Durante la visita se familiarizaron con la innovación tecnológica, el turismo cultural distintivo y otros temas de interés. Desde que aprendimos a leer y escribir, hemos conocido a Xu Dongpo, un antiguo poeta chino. Como hablantes del chino, compartimos el respeto por los mismos gigantes literarios. Es muy positivo que esto fortalezca la memoria histórica compartida entre ambos lados del estrecho. En cada lugar, los reporteros de ambos lados del estrecho escucharon con atención y captaron imágenes con sus teléfonos y cámaras. Expresaron que compartirán ampliamente sus observaciones e impresiones de este viaje a través de sus respectivas plataformas de medios. CGTN en Español. 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 Gracias.